Hola amigos, mi nombre es Leonardo, bienvenidos a un nuevo video y el tema de hoy que quiero tratar de hablar, porque a veces me voy por las ramas es sobre la creatividad en esta cuarentena y antes de pasar a ese tema en particular, pues quiero hablarle lo que se está viendo en pantalla y lo que se está viendo en pantalla, ya comencé mal, pero no lo voy a editar, voy a seguir lo que se está viendo en pantalla ahorita estoy pintando un fruto, el cual se llama Kiwano y pues es un fruto, si no me equivoco es un fruto exótico o algo así y como se darán cuenta, este fruto por la forma circular que tiene por estos picos que sobresalen de este fruto tiene un parecido por ahí con esto, de este virus que tiene al mundo sometido y pues el innombrable el innombrable el Kovic Kovic 19 entonces el innombrable Voldemort Dios mío ya, entonces está pasando una moto Dios mío la cosa es que entonces mientras que ustedes van viendo el video de cómo pinto este fruto y también su forma su forma cartoon por así decirlo voy a hablar sobre este tema que es la creatividad en esta cuarentena ¿cómo estoy pasando yo mi creatividad en esta cuarentena? a ver, ¿por dónde comenzó la creatividad? a ver, ¿cómo comenzó todo esto? creo que si no me equivoco fue un día como hoy 15 un 15 de marzo si no me equivoco comenzó todo esto ese día se me ocurrió a mí pues trabajar un poco más en el taller de mis abuelos no sé si sabrán mis abuelos tienen una panadería y pues en esos días previo a esos días antes que todo esto pues explote acá en el Perú había visto unos datos o más que todo en Instagram estaba viendo unos unos perfiles sobre sobre cómo hacer huacos huacos precolombinos o huacos de las culturas antiguas unos con en forma con escultura y todo ello tallados y todo ello entonces al ver todo esto que va muy vinculado con con lo que con el proyecto que estoy desarrollando muchos pensarán que me olvidé del proyecto del cuento infantil que estoy haciendo pero para nada todo lo que estoy haciendo está muy 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 vinculado muy vinculado con con esta con este cuenta infantil que estoy haciendo entonces para darle un poco más como como yo le decía a un amigo para que tú para que tu proyecto o tu idea digamos tenga algo más dale ese plus algo más que le puedas dar al público y yo decía el plus que le puedo dar a esta historia que estoy estoy haciendo es no sé hacer como pequeños esculturas o como pequeños art toys se los dice también y y tenerlos ¿no? como mostrarlos ahí y llamar la atención con ello y darle ese plus a ese proyecto que que quiero sacar a la luz ¿no? entonces más que todo porque el proyecto está digamos tiene tiene mucho de las leyendas y de las culturas que hay acá en el Perú y también pues de también culturas también que digamos son de las precolombinas y todo todo lo que fue el mundo de los incas ¿no? todo esto que abarca muchos países también como Bolivia Colombia Argentina Chile también si no me equivoco perdón disculpen disculpen y pues entonces estaba investigando todo esto y dije vi que esos talleres que se hacían para hacer esculturas también para hacer ocarinas también creo que se llaman también para hacer recitar instrumentos musicales antiguos entonces dije quiero estudiar estudiarlo o quiero ir a ese talleres y me di con la sorpresa de que era en otros países ¿no? entonces digo ¿cómo hago? ¿viajaré? decía yo y entonces estaba así investigando 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 hasta que he encontrado que en Lima pues un profesor que enseña todo todo esto ¿no? de 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 hacer guacos de hacer como se llama silbadores de hacer ocarinas o sea son instrumentos musicales pero hechos de arcilla entonces entonces dije voy a trabajar un poco más y pues voy a sacar para para este taller que el taller dura como tres meses entonces estaba calculando las fechas cómo iba a trabajar y todo ello ya me había ya me lo había propuesto dije voy a hacer esto y no lo voy a dejar ahí voy a voy a voy a hacer todo esto porque quiero sacar este proyecto a la luz entonces sucede que lanzan la bomba bueno lanzan esta bomba el 15 de 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 marzo si no me equivoco y y sale el presidente dando la noticia de que cuarentena entonces dije wow cómo se va a hacer recuerdo que ese día ese día pues realmente fue 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 realmente de locos realmente de locos y ya pues entonces comencé a llegó estos dibujos llegó digamos este este tema del coronavirus del COVID y comencé a dibujar a dibujar a dibujar a buscar referencias del parecido de este virus primero comencé con un erizo después comencé y vi unos frutos que se parecían también que tenían esta forma y dije ¿por qué no? y pues ahí comenzó todo a desarrollarse esta idea esta creatividad ¿no? y y mayormente así este esta es la creatividad que estoy desarrollando en esta cuarentena aunque siéndoles sinceros es desesperante que te digan que que a pesar de que en tu país tienes libertad para salir que te digan que que no puedes salir eso es lo más desesperante creo yo para mí solamente el hecho de que te digan no puedes salir que te digan no vas a salir y tienes que estar ahí adentro en tu casa encerrado solamente el hecho de que te digan no puedes salir cuando muchos de nosotros todos digamos de Latinoamérica somos libres para salir para caminar no vivimos en China entonces donde hay muchas restricciones entonces no es que todo en Corea del Norte creo no se me equivoco o sea en todo el país en todo China no se realmente ya pero solamente esa sensación realmente es es estresante es angustiante pero la mejor forma de sobrellevar todo esto es haciendo lo que más nos gusta en mi caso es dibujar es escribir y cuando termine todo esta toda esta idea de estar dibujando pues que lo voy a pasar con no sé si pasar con la plasticera o pasar con una arcilla que pues he preparado para hacer unos pequeños huequitos ¿sabe qué me sale? y desarrollar la idea un poco bueno ahora está con la noticia de que todo este año nadie se va a reunir no se van a poder reunir y no sé cómo se va a hacer pero yo estoy pues desarrollando esta creatividad en esta cuarentena de esta forma y espero que tú también aproveches este tiempo para hacer lo que más te gusta si te gusta dibujar dibuja si te gusta cantar canta si te gusta bailar baila pero no permitas que el tiempo pase y no hagas nada porque no digas ya se perdió este año no hay que hay que tratar de darle vuelta a todo este asunto porque esto va a pasar y nosotros vamos a seguir avanzando espero que les haya gustado el video y chao